La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dice Jehová tu Dios Él pasa delante de ti Él destruirá estas naciones delante de ti ¿Y qué dice? Y las heredarás Y Josué seré el que pase delante de ti Como Jehová lo ha dicho ¿Quién lo había determinado? Jehová Ya fuiste hasta aquí Hasta aquí llegaste tú Ahora viene otra generación diferente Ahora viene una generación que va a conquistar Dice y Harajos va con ellos Como hizo con Seón Y con Noh Rey de los Amorreos Y con sus tierras A quienes enseñó Y los entregará Que va delante de vosotros Y iréis con ellos Conforme a todo lo que os he mandado Y aquí viene algo interesante En el versículo 6 Esforzamos Díganle al que está a su lado esfuerza Y cobran Hoy hermano Si queremos ser una iglesia de conquista Tenemos que esforzarnos Desechenles ánimo Amén La misión hermano que tenemos como ministerio es muy grande Pero si necesitamos gente esforzada Y que tú te desanimar Díganle que estás a su lado tuyo No estás para desanimarte No estás para animar a otros No para que esperes a que alguien te venga a animar No para que esperes a que alguien te venga a levantar Tú levántate Y levanta a otros Que están caídos Que están derrotados Porque dice la Biblia Despertar a los valientes Y vengan los hombres de guerra Ya basta hermano De querer que alguien venga Yo tengo que ayudar a otros No esperar a que me ayuden a mí Esforzados y cobrados No temáis Ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios Es el que va contigo ¿Quién va contigo? Jehová ¿Quién está contigo? Jehová ¿Quién te protege? Jehová ¿Quién te va a defender? Jehová ¿Quién te va a proveer? Jehová ¿Quién te va a sustentar? Jehová Vales la ayuda del hombre ¿Por qué los confían en carros? Otros confían en caballos Pero nosotros confiamos En Jehová De los ejércitos Muchos confían En la ayuda de los seres humanos De los hombres De las influencias Pero nosotros hermanos Conocemos Que Dios es el que nos va a ayudar No te dejará Díganle que estás a su lado No te dejará Dios jamás Te ha alejado Y no te va a desamparar Hermano Dios no ha alejado De esta iglesia Ni la ha desamparado Y pudimos haber perdido El amparo de un hombre Pero tenemos el amparo De Dios ¿Cuántos glorifican su nombre? Y eso hermano Es mejor Que cualquier cosa No te dejará Ni te desamparará Ahora ¿Cuántos sentimos Que Dios nos ha dejado? ¿Y cuántos sentimos Que Dios nos ha desamparado? Cuando las cosas No salen bien Sí A veces las cosas No salen bien No me digan Que cuando alguien Le detecta Una enfermedad Terminada A poco no podría Llegar a pensar eso Cuando alguien Le avisa Que mataron a su hijo ¿Usted cree Él no podía Pensar eso? Porque al final Del día hermano Somos seres humanos Amén 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 No te dejará Ni te desamparará Y llamó Moisés a Josué Y le dijo Presencia De todo Israel ¿Qué le dijo Moisés a Josué? Esfuérzate Y hoy yo te digo A ti Esfuérzate Y anímate Es que yo quiero Hacer esto Y quiero hacer lo Y quiero hacer aquello Pues esfuérzate Y anímate Porque tú Entrarás Con este pueblo A la tierra Que coloco A tus padres Que les da Y tú Se las harás En edad Josué Fue puesto Como punta de lanza Jehová Va delante de ti Y pobre Del que se atraviese Pobre De aquel hermano Que se oponga A la obra De Dios Porque él no está Peleando conmigo Está peleando Con Dios Y pelear Con Dios Es como Como patear El aguijón Y el aguijón Hermano Es una punta De acero Y no sé Imagínense Están partiendo El aguijón Jehová va delante De ti Y él estará contigo No te dejará Ni te desampará No temas Ni te intimides No te intimides Dígale Que estás hablando No te intimides No te intimides Camina como Hijo de Dios Camina como Hijo de Dios Camina como Alguien importante Camina como Alguien importante Pero es que Yo no tengo dinero Pero es que No tengo dinero ¿Y qué? Creer que Dios Está conmigo Y que soy más Que vencedor En Cristo Jesús Y aunque No tengo Todo lo que quisiera Tener Pero tengo Lo más importante Tengo a Cristo Jesús Y la Biblia dice Que si yo busco El reino de Dios Y su justicia Todo será Para mí Vean que ahorita Está poniendo Dejes Y a pintar Las colores O blanco Mañana vamos A pintar El piso Ya Dios Provello Para el piso Y sacaron La ropera Perder ¿Saben por qué? Porque Dios Va adelante De nosotros Porque la obra Es del Señor No es de nosotros Y Él es el que Él es el que Está proveyendo Amén Amén Entonces No te intimides Nueve Y escribió Moses esta ley Y la dio A los sacerdotes Hijos de David Que llevaban El arca ¿Qué llevaban? ¿Qué quiere Que llevaban usted? La presencia De Dios A donde quiera Que usted vaya Usted tiene que Llevar buenas Nuevas de salvación Y tiene que Llevar el arca De pacto Tiene que Llevar la presencia De Dios A donde usted Dore hermano Usted tiene que Manifestar La presencia De Dios Si hay algo Que ha caracterizado Esta iglesia Es que tiene Arca De pacto Y no es El arca Si lo que Tenemos Presencia De Dios Amén Amén ¿Cómo podemos Llevar el arca Del pacto? Teniendo Comunión Con Dios Porque alguien Que no tiene Comunión Con Dios No lleva Arca Del pacto Puede llevar Otras cosas Puede llevar Conocimiento Pero no lleva Arca Del pacto Dice Que lleva El arca Del pacto De Jehová Y de todos Los ancianos Y de Dios Aquí en el carrupe Llevar el arca Del pacto A los sacerdotes Y dice Apocalipsis Que nos hizo Reyes Y sacerdotes Y no hay Sacerdotes Si no hay Arca del pacto Necesitamos El arca Del pacto Necesitamos La presencia De Dios Y es Y les mandó Moisés Diciendo Al fin De cada Siete años En el año De la reacción En la fiesta De Gustavo En la cruz Cuando viviera Todo Israel A presentarse Delante De Dios En el lugar Que él escogió Leerás Esta ley Delante De todo Israel A oídos De ellos Y harás Congregar Al pueblo Varones Mujeres Y niños ¿Quién se tenía Que congregar? Varones Mujeres Y niños Díganme Varones Mujeres Y niños Miren A veces Usted le pregunta ¿Quieres ir al culto? No No Me quedo Pero usted Le debería De preguntar No Así es ¿A poco le pregunta Si quiere comer Y si le dicen que no? Usted le va a dar ¿Quieres ir a la escuela? No Pero vamos a ir ¿Y por qué La iglesia no lo trae? Bien ¿Qué haces Le digo La iglesia Es tuya Porque si ahorita No lo puedes traer Cuando crezca menos Amén Hay cosas que los niños No quieren hacer ¿Te vas a tomar la medicina? No Pues es de que quieras Y nos hacían la boca así Bueno Y te apretaban así Cuando te recetaban Manitenciones No Te agarraban Es por tu bien Entonces hermano Hay que traer a los niños A la iglesia Porque la Biblia dice Balones, mujeres y niños ¿Quieres dar la vida? ¿O quieres un videojuego? ¿Quieres un videojuego? Claro ¿Verdad? Tus extranjeros Que estuvieron en tus ciudades Para que oigan Y aprendan Díganos Tengo que oír Y tengo que aprender Para enseñarle a otros Usted tiene que estar bien atento hermano Porque usted viene a aprender Usted viene a la universidad celestial Para que usted le enseñe a otros Allá afuera Para que oigan Pero hay gente que no aprende Porque está aquí en el culto Pero está pensando Yo voy a comer A ver si también Y de al día Y se moría Se ve que va a llorar Porque se siente Otras cosas Y estamos pensando Otras cosas hermano Y yo tengo aquí Sentadito su cuerpo Pero su atención Está por otro lado Y ahorita que está aquí En la iglesia Piensa en todo En todo En todo En todo lo que no piensa Cuando está en su casa Lo piensa Dígan conmigo Tengo que aprender Amén Oigan Y aprendan Los discípulos de Jesús Estuvieron aprendiendo Durante tres años y medio Después cuando Jesús murió Ellos ejercieron un ministerio Porque habían aprendido Uno tiene que ser Como un esponja hermano Que absorba Para después Enseñar a otros Amén Pero soy de lector Aprendizaje No importa Y teman a Jehová Vuestro Dios Y cuiden de cumplir Todas las palabras De esta ley Dice Y los hijos de ellos Que no supieron Oigan Y aprendan A temer A Jehová Nuestro Dios Todos los días Que vivieres Sobre la tierra A donde vais Amén ¿Qué le tenemos que enseñar A nuestros hijos? A temer a Dios ¿Qué le tenemos que enseñar A la iglesia? A temer a Dios Que Dios se perece Un respeto Que a la casa de Dios Hay que llegar Con respeto Amén Si no estamos en el cine Si no estamos en el cine Está del otro lado Amén Entonces decirle Miren Yo no voy a poner A comprarme Un profesor Una botana Pero eso Te lo vas a comer En la casa Para donde tiene el culo Pero el cuento No puedes estar Comiendo Porque la casa de Dios Se debe de respetar Amén Amén Si no le enseñamos A nosotros El respeto A la gente Por la casa de Dios ¿Quién se lo va a enseñar? Amén Amén Entonces Versículo 14 Hijas de hermanos Moisés Sabían que se acercaba Llamamos a usted Y esperaba En el tabernáculo Para que yo le dé En el tabernáculo En el tabernáculo ¿Quién estaba hablando? Jehová Le estaba hablando Llama a José Porque ya te vas Pero ya ¿Qué escogió a José? ¿Se da cuenta Que Moisés No lo escogió? No 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 hay Dios Dios es el que Escoge a los sucesores Amén No hay lo que Amén En una ocasión Hermano murió Una maestra Muy mugida Era una Tremenda Mujer de Dios Y cuando se murió Fueron a buscar A su hijo Para que le dara Pero su hijo No era cristiano Su hijo Tocaba En el Y lo fueron A buscar Para que le dieran Para que le dieran Para que le dieran Sea como Y obviamente La iglesia Es el maratón Amén Porque fue lo que Pasó con Samuel Le dijeron Oye Samuel Tú andabas rectamente Delante de Dios Y te seguíamos Y eras un verdadero profeta Pero tus hijos No andan conforme Al camino de Dios Andan en sus humanidades Entonces hermano Por eso es importante Hermano Que Que nos esforcemos Amén Para que el Señor Nos haya dignos De tercer cargo Delante de Dios Amén Por eso es necesario Que seamos fieles En la casa de Dios Para poder Recibir un privilegio Dentro de la iglesia Amén ¿Cuánto dicen Amén Amén Entonces Llamamos Y esperaron En el tabernáculo Para que le dieran Y fueron pues Moisés y Josué Y esperaron En el tabernáculo Y pasó Impresionante ¿Qué dice? Se apareció En el tabernáculo ¿Cómo se apareció? En el tabernáculo Amén Ajá Y se apareció En el tabernáculo En el tabernáculo En el tabernáculo En el tabernáculo Y la columna Y la columna Después se fue Sobre el tabernáculo Y Jehová dijo Como es ese aquí Tú vas a morir ¿Qué dice? ¿Tú vas a qué? Dígame Que estás solado No te vas a morir Te vas a dormir Así que no llores Porque no está muerto Ni anda de parrata Está dormido Y cuando suene La trompeta de Dios Se va Yo he ido a Belorio San Fernando Porque hay hermanos Que apareció Dormidos No están muertos El último Verlo Y se me dio a dormir Murió de 82 años ¿Ven? Pero está dormido Y un día Lo vamos a volver Y le vamos a decir Un saludo Para ti Ese hermano Lo conocía Desde que ya no Y tuve el privilegio De ir a dedicar A su casa Y le dije De ahí le dijeron Niña y ahora Estaba dedicada Aquí en su casa Y hasta luego Le dijeron Una travesura Que quita De que se acuerda Que usted tiene Una tienda Y se acuerda Que echaron Una bomba De uno Fui yo Perdón Que se me quiste Bien espantada Pero perdón Era un niño No sabía Lo que estaba Y solo se empezó A la iniciar Entonces Pero supo Quien le hizo La maldad Finalmente Entonces Dice Y Jehová Digo a Moisés De aquí Que tú vas a dormir Con tus padres Y este pueblo Se levantará Y fornicará A través de los dioses Agencias de la tierra Donde va A estar En medio de ella Y me dejará E invalidará Mi pacto Imagínese hermano Lo que está recibiendo Moisés De formación Se vas a morir Y todos Se van a desemplegar Que triste Porque la gente No tenía la condición De seguir En el camino De Dios Sino que solo Mientras estaba Conciente Dice Dice Y se encenderá Mi flor Contra él Y maté el piso ¿Y qué? ¿Por qué Él nos iba a abandonar? Por causa De sus pecados Y esconderé De ellos Mi rostro Y serán Consumidos Y vendrá Sobre ellos Muchos padres Y amores Y dirá Que el día No han venido Tus madres Porque no Están Mi Dios En medio De mí Y tiene razón Porque Dios Hermano No comparte Su gloria Con nadie Y cuando El Señor Veo el desempleno De la gente Enseñar Pregúntele a David Cuando escribió El Salmo 51 Le dijo Señor No quites de mí Tu Santo Espíritu Pero se estaba Repitiendo Pero ciertamente Ellos son de ellos Los propietarios Por todo el mal Que ellos Habrán hecho Por haber Vuelto A Dioses Ajenos Mira hermano Hay gente que estuvo En el Evangelio Y hoy se han vuelto A Dioses Ajenos Y hoy Le han vuelto Las espaldas A Dios ¿Sabe cómo se llama eso? Apostasía Y dice la Biblia Que no vende del Señor Sin que antes Se manifieste La apostasía Amén 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 Y la gente Hermano A veces Con tal De quedar bien Con la gente Dice cosas Que en la Biblia Dice Apenas le dieron Un Grammy A Marcos Y aparece Y dice No hay gracias A Dios Y este Y a David Este canto Lo compuse De un salmo De David El que canta Las mañanitas Y cuando Yo no sé Que David Cantara Las mañanitas Yo no sé A qué reina A Dios Se refiere Estas mañanitas Que cantan Hoy Día De un salmo Pero ¿Dónde está David De un salmo De un salmo De un salmo Es otro rey Lo digo Ah No creo Que sea La mañanita La Biblia Pero él dice Que el rey De un salmo De un salmo De un salmo De un salmo Y Marcos Güell Está grande No sé Cuántos Era como 60 años Pero ya Se ve grande No pero Y luego dice Hoy gracias A Dios Y a mi esposa De 35 años Ya Entonces ya cambió Por el de esposa Trae por uno De los más recientes Entonces No solamente No solamente Apostató Diciendo Lo que le ha hecho La Biblia Sino que aún Resumió Su nueva esposa De 35 años Y le dice Está grande Pero vea Como la gente Se desprende Y queda bien También Dante viene Lo que la vista Le dice Tú eres pastor Tú eres pastor Y lo vale Y lo vale Y lo vale Porque es lo que Es un comediante Pero es otra historia Entonces ¿Qué dice el 19? Porque yo Les introduciré En la tierra Que moría Sus padres La cual fluye Leche Y miel ¿A dónde nos quiere Llevar el señor? A la tierra Donde fluye Leche Y miel El señor Nos quiere Llevar la tierra De la bendición Pero a veces La gente Se aferra A caminar En maldición Por causa De la desobediencia Pero nuestro destino Pero nuestro destino Hermano Es llegar a la leche Donde fluye La leche Y la miel Y comerán Y se saciarán Y engordarán ¿Ya ves mi libro? Y se volverán A dioses ajenos Y les servirán Y les enojarán E invalidarán E invalidarán El impacto ¿Qué le hacía falta Al pueblo De Dios Amado Y se desenfrenan Y cuando les midieran Muchos males Escuchen Y angustias Entonces Este cántico Responderá En su cara Como testigo Pues será recordado Por la boca De sus descendientes Porque yo conozco Lo que se propone De antepanto Antes que los introduzca En la tierra Que ruedan El Señor ya conoce Lo que hay en tu corazón El Señor conoce Lo más profundo Y Moisés escribió Este cántico Aquel día Y lo enseñó A los hijos de Israel Y dio la orden A Josué Hijo de Nú Y dijo Esfuérzate Díganle otra vez Al que estás a un lado Despierta Esfuérzate Y anima Pues tú Intrudecerás A los hijos de Israel En la tierra Que les juré Y yo Estaré Contigo ¿Y por qué Seguir adelante? Porque Dios Está con nosotros ¿Y por qué Seguir intentándolo? Porque Dios Está con nosotros ¿Y por qué Seguir hablando De la gente de Cristo? Porque Dios Está con nosotros Y Dios nos dice Anímate Y esfuérzate Síguelo intentando Hasta ahorita He invitado a muchos Y nadie ha venido Síguelo intentando Y síguelo intentando Y lo he invitado Le he dicho que venga Pero no viene mi familiar Síguelo intentando A lo mejor un día Te dice Voy a ir contigo ¿Qué? Voy a ir contigo No te creo Ahora no voy a ir Pero síguelo intentando Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia ¿Quién quita Ahí un día Dice Voy a ir contigo A la iglesia Veinticuatro ¿Qué dice? ¿Cuánto trabajo Moisés Quiere en las palabras Desde el día Hasta los años Dio orden A los levitas Que llevaban El arca Del pacto De Jehová Diciendo Tomad este libro De la ley Y ponedlo al lado Del arca Del pacto De Jehová Diciendo Y esté ahí Por testigo Como a ti Porque yo conozco ¿Qué se conoce El Señor? Rebelión ¿Qué ha sido El problema siempre? La rebelión ¿Dónde se dio La primera rebelión? Allá ¿Y a cuántos Arrastró Satanás? En su rebelión No me había Que muchos días Recuerdas La tercera parte De los ángeles ¿Por qué Se rebeló Satanás? Le voy a echar La competencia Señor Me voy a poner Al lado Le voy a poner Mi trono También Y el Señor Le dijo Más para abajo Derribado Eres Atención ¿Lo ven? ¿Y tú dura? ¿Cuál es la servicio? Esto de aquí Esto Aquí está la servicio Bueno Exacto Usted tiene que aprender A doblar su servicio Adelante de Dios Usted tiene que aprender A rendirse Adelante de Dios ¿Sabe cómo Entraba la gente A ver a los reyes? No ¿No creen que Otra rey? No Entraba ¿Verdad? Y si les decían Que podían levantar La cara La podían levantar Y tampoco Les podían dar La espalda Tenían que entrar Así Y salir así La rebelencia Pero hay gente Bueno Que es muy adivina ¿Verdad? Pero el pueblo de Dios Tiene que aprender A doblar La rebelencia De aquí ¿Qué más dicen? Aún viviendo yo Con vosotros Soy Soy De la Exacto ¿Cuánto más? ¿Qué les está diciendo Moisés? Es que era un pueblo Realmente ¿Sí o no? ¿Entonces por qué Cuando Moisés Toma el cargo Le dicen Bueno Te felicitamos Por el cargo Mira Nosotros te vamos a merecer Como me decimos A Moisés De todo Solo demuéstranos Que Dios Está contigo Y no era así Si Moisés Le está diciendo Que son los rebeldes Y sé que se van a poner Más rebeldes Después de mi partida Les está diciendo Y ellos se llenan La boca Y decir A José También Que Dios Te haya escogido Que se desapareció En la nube Y todo Pero ahora Nos vas a demostrar Que Dios Está contigo Y te vamos a obedecer En todo Como obedecimos A Moisés Y en todo Y no era cierto Miren Es como el hijo Pródigo Cuando le dice A su papá Yo jamás Te eres obedecido ¿No es mentiroso? Porque ¿Quién de los que Están aquí sentados Podría decir Yo jamás Se los obedecido Yo creo que nadie Porque todos Se la ve una cosa Con los hombres También Porque somos seres humanos Si nos equivocamos Pero el hijo Pródigo Le dice Yo nunca Esté desobedecido Yo siempre he estado aquí Y nunca me ha dado Un cabrito Para compartirlo Con mis amigos Pero todo Lo que estaba Allí era él Si no agarraba El cabrito Era porque No quería Es como cuando Usted está en su casa Y hay un Un recipiente Con fruta Tampoco tiene que pedir Proceso para ganar No Si hay comida No tiene que pedir Proceso No va a venir Para sacar Están en su casa Entonces Se iba a poner Más prevente El asunto 28 Congregada A mí Todos los ancianos De vuestras tribus Y vuestros oficiales Y hablaré En sus oídos Estas palabras Y llamaré Por testigo Contra ellos A los hijos De la tierra Porque yo sé Que después De un vuelo Ciertamente Os corromperéis Y os apartaréis Del camino Que os he mandado Que os ha de venir mal En los postreros días Por haber hecho mal Ante los ojos De informar En los cantos Si hay desobediencia Va a haber consecuencias Va a venir El enojo del Señor Entonces habló Moisés A oídos de toda La congregación De Israel Las palabras De este Cántico Hasta acabar Treinta y dos Escuchar cielos Y hablaré Oiga la tierra A los hechos De mi boca Oteará Como el día Mi enseñanza Y destilará Como el rocío Mi racionamiento Como la yovina Sobre la grama Y como las gotas Sobre la hierba Haberles Lo consultaba Esta versión La nueva traducción Viviente Dice Escucha A los cielos Y a lo de Oiga Tierra Las palabras Que digo Que mi enseñanza Caiga sobre ustedes Como una lluvia Que mi discurso Se asiente Como el rocío Que mis palabras Caigan como lluvia Sobre pastos Suaves Como la yovina Delicada Sobre las plantas De la tierra Que dice el tres Que nombre tenemos Que proclamar Porque proclamare El nombre de Y engrandecer A quien tenemos Que engrandecer A Dios No al hombre No hable de su pastor No hable de Dios Como nos ha enseñado Nuestro pastor Como nos enseña Porque él es que Se garantece demasiado Y a Dios Se le pone un lado Y el único digno De ser agradecido Es Dios Cuatro Él es la roca Cuya obra Es perfecta Porque todos Sus caminos Son rectos Dios de verdad Sin una identidad Él es justo ¿Cómo es Dios? Justo Y usted A veces somos Injustos Dice el cinco La corrupción No es suya De sus hijos De la fe Generación Torcida Y carmán Y carmen Generación Torcida Si usted Está torcido ¿Qué tiene que ser? No pasó Porque La Biblia Dice que Algo que no Se torcido No va a ser 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 Dice que Dios Puede enderezar Ese día Que estábamos Quitando Estaban Y todas Las columnas Como dice La Biblia Yo no te quería Te ayudaría Porque eso No lo dice La Biblia Es un dicho Maldito Bien dicho Pero Es un dicho Amén ¿Qué dicen Seis? Pueblo Loco Eso es De los que Se desvían Eso no es Un caso De mi No lo sé La ola Cristiana Unero 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 Cristo Un pueblo Loco Un importante Que tiene que Traer Lo de Grito A la iglesia No es Él tu padre Que te Creó Él te Hizo Acuérdate De los tiempos Antiguos Considera Los años De muchas Generaciones Pregunta A tu padre A tus ancianos Y ellos Cuando Las Dís Hizo En el Dado Cuando Hizo Dividir A los Hicimos De los Hicimos Y Estableció Los Límites De los Pueblos Según El Hicimos Que Estableció Límites Límites 9 ¿Qué Dicen? Le Ayur Díaz De Dicen Guillermo De Corrible Soledad Lo Trajo Alrededor Lo Instruyó Pero Al pueblo No le Interesaba O sea No quiero Que el Señor Me Guarde No quiero Ser la Niña De Sus Ojos Lo Instruyó Lo Instruyó Amén ¿Será Importante La Instrucción? ¿Usted Se puede Instruir Sol? ¿Sí? A través De la palabra O sea Usted viene aquí A que lo Instruyamos Pero usted En su casa Puede ver Su Biblia Y no Me diga Que no Va a ser Instruido Y ya Cuando Venga A la iglesia Me dice Lo que no Entendió Pero Pero no No Venga Acá Dije ¿Dónde está? Porque Toda la semana No va ¿Quién sabe Dónde se quedó? Pero eso no es el caso De los Siempre Siempre está Disruido A todos Los No la No la No la No la No la No la Con las alturas De la tierra Y como En los Juntos Del campo Hizo que Sus pases Vienen De la peña Y así De todo Preguntar Mantequilla De vacas Y lejos De chocetas Corderos Y carneros De bazán También Machos Capidos Con lo Mejor Del trigo Pero Recordó Jesús Y Dió Cosos Engordaste Y te Cubiste De grasa Entonces Abandonó Al Dios Que lo hizo Y Menospreció La roca De su salvación Ya no necesito A Dios Ya tengo Todo lo que Necesitaba Gracias Señor Hasta la próxima Cuando Dios Te bendiga Cuando Dios Te prospere Cuando Dios Te levante No te olvides De quien lo hizo Nunca te olvides De donde Dios Te ha sacado Porque hay gente Que se olvida De Dios Le despertaron A celos Con los Dioses Ajenos Lo provocaron A ir Con abominaciones Sacrificado Y no a Dios ¿Qué quiere decir eso? Que pensaban Que estaban Sacrificando A Dios Pero estaban Sacrificando A los Amén A Dioses Que no habían Conocido A nuevos Dioses Venidos De cerca Que no habían Tenido Vuestros Panas De la roca Que te creó Te olvidaste Que tremendo Hermano Es que la gente Se olvide De Dios ¿Quién es la roca Que nos creó? Cristo Cristo 19 Yo lo vi Jehová Se encendió En mi vida Por el menosprecio De sus hijos Y de sus hijas ¿Qué sentirá Un padre? Que lo menosprecio Sus hijos ¿Qué sentirá Un padre? Que sus hijos Se avergüencen De él Que lejos De decir Estoy orgulloso De mi papá O de mi mamá Se avergüencen De él ¿Y esa señora ¿Quién es Que vino Porque ya Les pará Mi idea Es la señora Que hace Que hace En la casa Es la señora Que hace Que hace En la casa Es tu mamá Y él Menosprecio ¿Verdad? Imagínense Cómo se siente Dios Cuando nos ha Revolucionado ¿Eres cristiano? No Para ver Para conocer Para estar informado Habla bien El pastor Me gusta Pero nada más Te está Estás Escuchando De Dios Y él Se está De hecho Cuidado Encontrar Delante De ti Delante De su padre Lo dice A la Biblia Si o no Entonces hermano ¿Eres cristiano Para no Leyendo A la Biblia? ¿Estás leyendo A la Biblia? Si ¿Eres perfecto? No Está diciendo Perfeccional Pero no se A la Biblia Porque es poder De Dios Amén Entonces ¿Qué dice El 20? Diga Conmigo Quiero ser Yo soy fiel Pastor Diga Conmigo ¿Qué va a ser? Más fiel En los pocos Fiel Por eso Mucha gente No podía Hablarlo mucho Porque en los pocos Fiel ¿Se acuerda De la parábola De los talentos? De los talentos Al que Le dieron cinco Ganaron dos hijos Al que tenía dos Ganaron dos Y al que Tenía uno No fue fiel Con su único Talento Lo he quedado Le quitaron El talento Al que tenía uno ¿Y a qué se lo vieron? Al que tenía Diez Le dice Buen Cierro Y fiel Sobre el poco Fuiste fiel Sobre el mucho Te pondré Llega el que tenía dos Y ahora ya tenía cuatro Buen Cierro Y fiel Sobre el poco Fuiste fiel Sobre el mucho Te pondré Entre las cosas De tu señor Pero Llega el que tenía uno Y le dicen Cierro Malo Inmengligente Porque no hiciste nada No enterraste Entonces hay que ser fiel ¿Qué dice el viento? Ellos nos movieron a ser Con lo que no es Me provocaron a ir A ir a con sus hijos Yo también Los moveré a ser Con un pueblo Y los publicaré Los provocaré a ir Con un pueblo Que no es pueblo Usted diga Yo murio Usted es hijo de Dios Usted es parte Del pueblo de Dios ¿Sabe qué va a hacer? Se va a enojar Pero tú no eres Israel Pero soy hijo de Dios Tú no eres Israelita Pero fui Ciertado en el pueblo De un pueblo Que es que Trabesos Porque escrito está Los voy a provocar A hacerlo con un pueblo Que no es pueblo Pero lo voy a hacer Mi pueblo Porque ustedes Menospreciaron A la roca de su salvación Porque ustedes Me menospreciaron Entonces te voy a llamar A ser mis hijos A ser mi pueblo Porque dice el 22 Porque el fuego Porque el fuego Se han sentido En mí Y hablarán A las profundidades Del Señor Y devorará A la tierra De sus frutos Y abrazarán Los fundamentos De los noves Yo amontonaré Malos Sobre ellos Concibidos Serán de hambre Y devorados De las vidas Fíjense Todo lo que provoca La rebelión Y la desobediencia Y la idolatría ¿Qué dice el 25? A todos hermanos Yo había dicho Que los esparciría Y quería cesar Entre los hombres La victoria de ellos De no haber temido A la provocación Del enemigo No sé que se parezca No sé que diga Nuestra mano poderosa Ha hecho todo esto Y no te voy a dar Porque si es Nación privada ¿Qué era una nación privada De qué? El que no hay consejos Primera de Miguel Si no hay consejos Esa es la palabra De la vida En la multitud De consejos O de consejeros Está la salida Nosotros Tendríamos que pedirle Consejo A gente espiritual ¿Será que todos Pueden aconsejar? No ¿Por qué? Pero díganmelo Únicamente Porque dice Isaías 11 2 Y reposarás Por el espíritu De consejo No todos Tienen espíritu De consejo A propósito ¿Usted a quién Le pide consejo? Pida de consejo A gente espiritual No hay gente No hay gente Que no se espiritual No hay gente Cosas que no van No hacen de acuerdo A la palabra Pero hay gente Y la palabra Del Señor Acaso no nos aconseja Pero hay gente Que está privada De consejo Porque no es la Biblia Y no hay Entendimiento Ojalá Fueran sabios Que comprendiesen eso Y se dieron cuenta Del fin ¿Qué les espera? ¿Qué les espera A los malos? Lo peor de la mano ¿Qué les espera A los salvadores De la muerte? Si dice la Biblia Que el último enemigo No se ha destruido Es la muerte Y que tiene La reservación En el agua De la muerte Amén ¿Qué les espera ¿Qué les espera? Eran un pueblo Poderoso Pero se dejaron Engañar Por el enemigo Usted es un arma Poderosa En las manos Del Señor No se deje Engañar Siga en el camino Recto Porque la roca De ellos No es como Nuestra roca Aún Nuestros enemigos Son de ellos Jueces ¿Qué dice el 22? Venir a ser Serpientes No tengo yo Esto guardado Ni es la venganza Y la retribución Y la retribución A su tiempo A su tiempo Su piedra Es la laranja Porque el día De su función Está cercana Y lo que nos espera Ahora ¿Usted cree que Dios No les dio tiempo De arrepentirse? Sí Pero la gente No quiere Arrepiéntete Si yo soy bueno Yo estoy mejor Que toda esa bola De hipócritas Que están ahí Con el palco Y no se arrepiente A Jezabel Le dio tiempo De arrepentirse Miren hermano Ahorita que está vivo Tiene tipo De arrepentirse Si usted De la mañana No hay igual Revenión Igual sin Cristo Y aunque vayamos A hacer un punto De apredir Por falta Ya no Hay un pastor Que dice Que va a limpiar Y saca las armas Y la lleva al cielo Y hay otro Que dice Que fue a limpiar Y no pasa nada Ay ¿Qué dice el 36? Y dirá ¿Dónde están Sus dioses? La roca Porque ya no Se refugiaron En Cristo Se refugiaron En otras cosas Que conmovían La grosura De sus sacrificios Y bebían el vino De sus divaciones Levántense Que os ayude Que os defienda Hay gente Que no quiere Dejarme ahí Para ti Y viene Con uno Que más crone Y sabe Que me da Las veces Decir Pues pídate Ahí tiene Su alcalde Ahí le pone Su velado No pídate No me diga Que yo Porque Dios Es celoso Y si tiene Tanta fe En la piedra Y en el barco Que le piden Ahí ¿Cuántos dicen Amén? Y ya sabes Que yo como digo Una cosa Y una otra A veces Con misericordia No hago Esa es la integración Todo está más Claro que claro Amén 39 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo hago Morir Y yo hago Vivir ¿Quién te hizo Vivir? Dios ¿Y quién te puede Hacer morir? Dios Por eso Jóptimo Que él me matare Él me matare ¿Qué dice? ¿Quién te ha dado la vida? ¿Quién puede Hacer morir? ¿Quién te ha dado la vida? Sí, amén ¿Amén? Y eso es lo que la gente A veces no entiende Porque dicen ¿Pero por qué Hacemos yo? Pues Imagínense que alguien Se encuentre Con la ira De Dios Que le va a decir El diablo ¿Me ayudas? Es que Dios Está enojado Conmigo Hermano Ni el diablo Lo va a poder ayudar El diablo Va a decir No estamos igual A mí cuando me voy a estar Enojado Y ya está Me condenó Y ya está Me preparó Un lugar En el agua De fuego ¿Cómo te ayudo? No puedo Discúlpame No te puedo ayudar Pero tú eres Podía Y va con la muerte Ayúdame muerte Niña blanca Niña azul Niña blanca ¿Verdad? Y le va a decir Si Cristo me ha avergonzado No lo pude detener Lo quise detener Pero no pude Porque él es más poderoso Que yo Porque tenemos Un Dios poderoso Que ninguna entidad De la muerte De su infierno Puede contra él Por eso nos contiene Más distancia Nosotros Que con malverde Que con la muerte Quien sea Usted confía en Dios Pero alíñese Viva como cristiano Viva como hijo de Dios No espere que Dios Lo defiende Si usted está Fuera de los propósitos De Dios Y fuera de la palabra De Dios Porque y eso Que soy un hijo de Dios Y eso que ya me bauticé Y eso que hablo en lenguas Y eso que Y eso que te tienes Que alinear Amén Porque de otra manera ¿Quién te va a librar? Amén ¿Qué dijo el guiso En su primer viaje? En su primer viaje Se unió El guiso Yo le he aconsejado Decir Soy más famoso Que Jesús Dios mató Se acabó su papá A los tres días Para los tres días Otra artista Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Algo de Monro Ella Fue el evangelista Miligrán A predicarle Antes de una De sus Presentaciones Y lo rechazó Y le dijo Yo necesito De Dios Yo necesito De tu Jesús Y se ocurrió De ver el evangelista Miligrán Y días después Se suicidó En su camino Amén Dios No puede ser burlado Hubo Chávez Que ella Que se podía Poner con Israel Porque era Un comunista Y él dijo Desde Vicente Maldigo A la relación Y desde Las estrellas Le salió En cáncer Y se murió Y no querían Que la gente Supiera Que ella Se había muerto Con Chávez Les cayó La ira De Dios Por eso Hermano Dice la Biblia Horrenda cosa Allá Allá La iglesia Y hacían Peladas Y la vecina Detrás Un día Fue con las patrullas Patearon la puerta Hasta que Iniciaron Se burlaron Como A los dos meses Murió ella Como A los tres meses Su hija Tuvo un accidente En una copia Y que Lo hiciera Para toda su vida Ahora Tiene que Caminar Despacito Con un bastón Con un bastón Con un ancian Y trae su Un muchacho ¿Sabe por qué? Porque provocaron A Dios A ira Dios No castiga No han leído Así es Y por eso Le digo Que quien se atreve A meterse Con Dios O con la iglesia ¿No le van a ir? Pero díganme Que esto es un lado No te espantes Dios está en este Que se espanten Hermanos Los que no están Con Dios Pero usted Lo tiene de su lado Y tiene A todo poder A su entorno Pero siempre Tenemos que ser Sinceros Con Dios ¿A ver? Cuando le dijeron Adán ¿Dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Le dijeron Acá ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué digo? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Sí? ¿Sí era de verdad De su hermano o no? Cuando usted Deja encargado A su hijo mayor De su hijo menor No es un Responsabilidad ¿Y dónde está Tu hermano? Y que le diga ¿Acaso estoy guardando De mi hermano? ¿Te lo encargué? ¿Pues cómo Si te lo encargué? O sea La respuesta es sí ¿Dónde está tu hermano? Yo qué sé ¿De quién hablas? ¿De tu hijo? No De tu hermano Porque hay veces Que entre hermanos Dicen No tu hijo Tu hija Es tu hermano ¿Qué es tu hermano? Aunque no te guste Aunque no piense Como tú Hermano Entre familia Entre hermanos Hay diferencias ¿Sí o no? Yo tengo Seis hermanos Que no pensamos Igual Y peleábamos Cuando no Se animaba La campaña Por eso Los hermanos Tenían que Calibar a todos Nada más con la mirada Usted le hace escargo Pero somos hermanos Al final De la misma manera Que en la iglesia Somos hermanos Y al cuerpo De mi hermano No te diga también Es que no es de mi No es de mi gracia ¿Verdad? Pero somos el cuerpo De Cristo Y Dios Nos puso De esta familia Ya con la cdp 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 Señor aquí estamos Delante de ti Ayúdanos a hacer Ese pueblo Obediente No como La nación De Israel Que tuviste Que castigar Por causa De su desobediencia Por causa De que no quisieron Convertirse En ti Por causa De que no quisieron Dejar los lugares Santos Y se fabricaron Dios Sistema Delante de Dios Ayúdanos Porque solo en tu presencia Vamos a estar saludos No hay otro lugar Donde podamos estar saludos